las aventuras de celín hola chicas estáis listas para el cumpleaños de lady diva hola celine bienvenida por supuesto que estamos listas chicas traete el regalo de cumpleaños de lady diva vale lo traigo ahora mismo aquí lo tienes celine podrías escribir en la etiqueta del regalo por nosotras por supuesto y yo tampoco lo hice la mía está lista a ver la vuestra tomas el in a diva de la familia uptown hecho muchas gracias viene diva diva está aquí hola a todas diva este es tu regalo de cumpleaños de nuestra familia uptown wow muchas gracias chicas y aquí está mi regalo para ti feliz cumpleaños es enorme que chulo gracias gracias por vuestros regalos podemos abrirlos juntas ahora mismo por supuesto que podemos ayudarte pero cuál será el primero primero es pequeño por favor vale hay una pequeña bolsa de cartón aquí a ver o es una bolsa muy bonita o vamos a seguir hay un gorro de cumpleaños parece que hay que enrollar lo aquí tienes tu gorro de cumpleaños con pompones y se ve muy bien vamos a seguir aquí están todas las sorpresas que he encontrado 1 2 3 4 5 6 y aquí está la contraseña amigas y cámara vamos a abrir el primer paquete empecemos con este ahora se hacen de papel oh es otro gorro jeje seguiremos desempacando ahora abriré este oh que brillante y además muy suave son de colores parecidos que hay en el más pequeño que espera un momento es lo que estoy pensando un trozo de pizza tan chulo estas botas son súper suaves y bonitas y un biberón muy hermoso y ahora es el turno de la bebé wow que guapa es puedes vestirla mientras encuentro su nombre quiero saber quién es en esta serie que se llama present surprise hay muñecas que representan cada uno de los meses del año a ver cuál me han regalado esta no tampoco esta a ver parece que es esta el mes de noviembre pumpkin spice hola hola pumpkin spice que suerte tengo eres la niña del mes que nací si yo sé celine vamos a abrir tu regalo ahora y yo pondré mi biberón en esta bolsa vale vamos a abrirlo a ver oh aquí hay un velcro bueno ya está que hermoso a ver abrimos wow uno dos tres cuatro cinco seis aquí hay seis sorpresas voy a comenzar mira aquí hay un vestido muy bonito y confeti estrellas rosas y círculos verdes y brillantes vamos a abrir otras sorpresas oh arena cinética rosa debe haber una sorpresa dentro oh siento algo mirad es un traje que hermosura ahora abramos la tercera sorpresa no se abre wow tiene confeti y bonito vestido el vestido tiene un lazo ahora es el turno de la cuarta otra vez la arena cinética rosada wow un traje de baño muy bonito con un estampado de confeti y aquí está la quinta hmm tal vez creo que habrá confeti porque todas las bolas rosas llevaban confeti así sí y aquí hay un biberón con el mismo estampado que en el traje de baño y la última bola con la arena cinética ah como me imaginaba hmm no puedo sacarla tal vez se saca así está saliendo vaya que es esto estas son gafas están muy de moda y en forma de corazones estas sorpresas se acabaron que había debajo de ellas oh estas son pegatinas vaya aquí hay una bomba para que se derrita hay que ponerla en el agua vamos a ponerla en el agua vamos a ponerla en el agua ah uy se hace como la arena no no es como la arena se hace muy blanda aquí sale un fragmento del regalo he sacado el regalo hay que lavarlo y abrir también me lavaré las manos y quitaré los pedacitos pequeños ahora está listo diva este es tu pastel de cumpleaños las sorpresas continúan oh mi pastel se ve increíble entonces lo abriremos empezaré con esto primero esta es la cinta para nuestra muñeca y aquí pone Miss Party ahora abramos la muñeca primero empezaré con la pequeña esta es una perrita pequeña guau guau y ahora la segunda oh mira la muñeca ella tiene el mismo estilo que la perrita genial ahora tenemos una persona más en la fiesta Celine puedes vestirla por favor Lady Diva mira como cambian de color primero primero ponemos hielo en el agua pondremos un poco más primero vamos a ver que pasará con la perra en la muñeca con la muñeca aparece el traje de baño que pasará con la muñeca aparece el traje de baño ya tenemos la parte inferior lo que pasará con la muñeca me pregunto que pasará con la muñeca es rosa muy chulo wow están de moda vamos a vestirlas ponemos la parte de arriba así y la parte de abajo así parece que saldrá bonito aquí está lista oh muy guapa que estamos esperando que comience la fiesta que buena fiesta de cumpleaños el confetí es muy hermoso nos lo estamos pasando genial si también te gustan las fiestas suscríbete a nuestro canal y dale un like adiós bye bye la fiesta ha salido genial chao chao